Y ahora resulta que yo soy tu gran amor Y ahora resulta que mi adiós te hace sufrir Que soy tu príncipe, no sé de qué color De cuando acá te nace tanto amor por mí Sinceramente como dicen por ahí Me saca de onda, mira quién lo iba a decir Que yo recuerde fui lo peor de tu existir De cual fumaste para dar un cambio así Fui zapato que el pie te lastimó Fui la dieta que no te funcionó Fui ese tinte que el pelo te arruinó Para ti fui lo peor de lo peor Fui tu mueble inservible, tu peor sopa Fui la foto que en el marco nunca empotra Fui el vestido que nunca te gustó Hasta que ahora se lo miras puesto a otra Ya no te acuerdas que a tu lado siempre fui Ese mediocre tu patán, tu maniquí Puedo decir que yo a tu lado me sentí El más inútil no te pude hacer feliz Sinceramente como dicen por ahí Me saca de onda, mira quién lo iba a decir Que yo recuerde fui lo peor de tu existir De cual fumaste para dar un cambio así Fui zapato que el pie te lastimó Fui la dieta que no te funcionó Fui ese tinte que el pelo te arruinó Para ti fui lo peor de lo peor Fui tu mueble inservible, tu peor sopa Fui la foto que en el marco nunca empotra Fui el vestido que nunca te gustó Hasta que ahora se lo miras puesto a otra Hasta que ahora se lo miras puesto a otra